¡Vamos, Watsi! ¡Sígueme! ¡Sí! A lo mejor encuentras esta canción un poco... ¡Chocante! Hecha, compartes biónicas Dulce y todo el monstruo que te gusta Divina y nueva en el cole Aprendo las reglas aunque no me mole Me está gustando estar viva Como mi cimento se echa de piezas Nuevas y viejas Y es que yo soy única Como obra de arte electrónica Frankie es quien soy y estoy muy viva Nací hace dos semanas y lo flipas No pienses en mí en blanco y negro Que mis colores me hacen brillar Estar en este mundo es tan eléctrico Cuando yo me pierdo es magnético Este mundo es extraño y nuevo Y no hay nada que quiera cambiar Cada vez más viva Es tan guay que voy a explotar ¡Vamos, Watsi! ¡Vamos, Watsi! Reventada y cocida creación científica Ni siquiera sé lo que no sé Porque todo es tan nuevo ¡Guau! ¿Qué es eso? Es un burrito, Frankie Guay Amo a mis demonios Serán siempre mis mejores amigos Cuando estamos juntos Somos más fuertes No nos rendimos Frankie es quien soy y estoy muy viva Ser amable significa ser yo misma No soy ella ni soy él Las etiquetas no me sientan bien F, R, N, K, Y Orgullosa como debe ser Todo es nuevo para mí Encontrando lo que debo ser Esta vida es nueva y rara Y no quiero que cambie nada Cada vez, cada vez más viva Es tan guay que voy a explotar Cada vez, cada vez más viva Es tan guay que voy a explotar ¡Vamos a atornillar!